¡Solzado en Luisiana! ¡Dios de Panamá! ¡Fronta el sal! ¡Ditejón! ¡Tono que el Paragón! ¡Due en la infancia! ¡Sol, no es nada! ¡Unger, la fría! ¡Dé, sí, no es un todo! ¡Ditejón! ¡Tono que el Paragón! ¡Ditejón! 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 Seguimos un marrino para todos ustedes Con mucho cariño Espero que se nos escuche ese bonito aplauso